Escucharás tu voz, con todo el corazón, te convertirás, te convertirás al Señor. Escucharás tu voz, con todo el corazón, te convertirás, te convertirás al Señor. Con la anuencia del Señor sacramentado, en cuya presencia estamos en esta capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal de Toledo, quiero comenzar saludando cordialmente y filialmente también a nuestro Señor Arzobispo, Don Francisco Cerro Chávez, que nos dirigirá esta meditación de cuaresma, y saludar también a todos los miembros de la vida consagrada de nuestra archidiócesis y también a aquellos que luego también podrán seguir esta meditación de cuaresma, del retiro cuaresmal, a través de los podcasts en las diversas plataformas. Miembros de institutos de vida consagrada, que son los institutos religiosos y los institutos seculares, están presentes en nuestra diócesis, tanto de vida contemplativa como de vida activa, tanto masculinos como femeninos. También a las sociedades de vida apostólica, que en nuestra diócesis tienen una presencia también abundante en cuanto a comunidades. Y también a las vírgenes consagradas, que tienen una presencia significativa de esa vocación preciosa que la Iglesia siempre ha querido porque ha estado presente desde los comienzos y que ha vuelto a relanzar después también de la aparición del Código de Derecho Canónico del año 83. Y también la vida de los ermitaños y las ermitañas presentes en nuestra archidiócesis. Un saludo cordialísimo a todos ellos y también a todos aquellos que sienten esta llamada a vivir la radicalidad evangélica en pobreza, castidad y obediencia, siguiendo ese estilo propio de Jesucristo, con un seguimiento incluso físico corporal, llevando el mismo género de vida que llevó nuestro Señor Jesucristo para convertirse con su fidelidad a la vivencia de la vida consagrada precisamente en profetas en medio de nuestro mundo. Y saludo también, como no cordialmente, a todos los televidentes que a estas horas sintonizan con nosotros y aunque no formen parte de la vida consagrada, también se sienten consagrados especialmente por la primera y fundamental consagración de nuestra vida, que es el bautismo. Pues unidos toda la comunidad diocesana a través de este medio de comunión, como es el canal diocesano de televisión, unidos con un solo corazón y una sola alma en Dios y hacia Dios, comenzamos esta meditación y este retiro de cuaresma, especialmente dirigido a la vida consagrada y también organizado junto con el Señor Arzobispo por la Confer diocesana, a la que queremos agradecer también esa labor de comunión que hace. Fijaros que estamos más o menos en el día décimo de este tiempo cuaresmal que comenzábamos el pasado miércoles de ceniza. No hemos recorrido ni un cuarto de esta peregrinación espiritual que es la cuaresma y los que conocen bien la vida del peregrino, aquel que sale de su casa, que comienza un camino para llegar a un lugar de salvación, saben que en los primeros días uno trata de medir sus fuerzas para ver si la mochila que ha preparado lleva demasiado peso. Cuando uno tiene que comenzar un camino, también un camino espiritual como es la cuaresma, que es una peregrinación espiritual, no física quizá, pero sí espiritual, pues uno ha de preparar su mochila y a veces tendemos a meter demasiadas cosas en la mochila pensando que nos harán falta y a medida que vamos recorriendo etapas nos damos cuenta, hermanos queridos, que muchas de estas cosas que llevamos nos sobran. Por eso creo que hacemos el retiro cuaresmal en un momento especialmente significativo en la andadura de la cuaresma, porque es el momento de volver a revisar nuestra mochila para ver si llevamos demasiadas cosas y para volver a afianzarnos fuertemente en la pobreza. Y para los consagrados no solamente en la pobreza, sino también en la obediencia y en la castidad, que son los tres consejos evangélicos. Qué hermoso recorrer juntos como iglesia que camina esta peregrinación espiritual que es la cuaresma. Fíjense bien porque la cuaresma, tal y como la vivimos actualmente en la configuración que tiene, bebe de tres grandes fuentes. Una es la que podíamos llamar la fuente litúrgica. Es decir, esa fuente que permite que nos preparemos para la celebración del corazón del año litúrgico. Importantísimo, lo más importante dentro del año litúrgico, el corazón del año litúrgico, es la celebración del misterio pascual. Tan importante es para la iglesia que no improvisa su celebración, sino que quiere que todos los fieles se preparen interiormente a través de la vivencia de la liturgia. Y si es posible, con la celebración diaria de la Santa Misa, que tiene tan escogidas las lecturas y los textos, sobre todo de las oraciones colectas y también los prefacios, que luego nos va a comentar y vamos a meditar con ellos, con nuestro arzobispo. Es decir, para que nos preparemos para la vivencia litúrgica de estos días del tribo sacro que nos han traído nueva vida. Por eso, la cuaresma tal y como la vivimos hoy tiene una dimensión litúrgica importantísima, también a lo largo de la historia de la iglesia. Pero también no sólo bebemos de esta fuente litúrgica, sino que también bebemos de una fuente penitencial. Es un tiempo de conversión y así se ha proclamado siempre a la cuaresma. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Necesitamos abandonar tantas cosas que nos apegan tanto a este suelo que es necesario que miremos hacia arriba, volvamos nuestro rostro a Dios y comencemos a caminar hacia Él. Y la cuaresma nos da esta oportunidad con esos tres medios fantásticos que son de ayer, de hoy y de siempre. El ayuno, la oración y la limosna. La oración para que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y pongamos nuestra atención en Dios. Y el ayuno y la limosna para que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y comencemos a mirar al hermano que necesita también de nuestra ayuda. Por eso, el que nuestro arzobispo nos haya presentado ese proyecto precioso de limosna penitencial es una manera significativa de vivir tanto el ayuno como la limosna. Es decir, aquellas cosas de las que nos privamos, también las comunidades religiosas, ese dinero del que prescindimos, incluso siendo necesario porque hacemos ayuno, reservarlo para luego destinarlo a una obra de caridad para el hermano necesitado. Este año nuestro arzobispo nos seleccionaba precisamente las residencias de mayores de nuestra diócesis de Toledo, que en número de nueve atienden casi a 500 ancianos y también son lugar de trabajo para muchísimas familias. Pues quizá la situación de pandemia que estamos viviendo, hermanos queridos, hace que estén pasando por especial necesidad y este año, como limosna penitencial a nivel diocesano, se nos pide atender esto. Bien, pues, esos tres medios o esos tres instrumentos nos invitan a vivir esta dimensión penitencial de la cuaresma. Pero la cuaresma también tiene una dimensión bautismal. Era el tiempo previo de 40 días en el que los catecúmenos, al comienzo de la historia de la Iglesia y también a lo largo de todos los tiempos, se han preparado ya intensamente después de hacer su catecumenado para recibir el bautismo que nos trae nueva vida en la noche de la Pascua. Esta dimensión bautismal que tiene la cuaresma ha de ser también para todos nosotros que ya estamos bautizados. Y creo que es muy necesario que redescubramos nuestro bautismo, los compromisos de nuestro bautismo y los regalos que nos llegaron con nuestro bautismo. Es el fruto de nuestra participación en la muerte y resurrección de Jesucristo. La dimensión bautismal que vemos sobre todo especialmente en el ciclo A de los textos litúrgicos pero que está presente en todos los ciclos cuaresmales de alguna manera. Bueno, pues se ha dicho que la profesión de los consejos evangélicos en las distintas formas de vida consagrada son, hermanos queridos, como un segundo bautismo. De manera que esta dimensión bautismal que tiene la cuaresma siempre en un retiro especialmente dirigido para consagrados adquiere también como una significación bautismal en la revisión de ese segundo bautismo que es la vida consagrada. La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es como afianzarse doblemente en los compromisos bautismales. Por eso tenemos que aprovechar, hermanos queridos, este tiempo de cuaresma no solamente para hacer revisión de nuestra vida cristiana sino para hacer una revisión serena y gozosa de la vivencia fiel de nuestra vida consagrada. Tanto aquellos miembros, repito, de institutos religiosos como de institutos seculares, sociedades de vida apostólica, vírgenes consagradas, ermitañas y aquellos que de alguna manera se sienten llamados a vivir la radicalidad de los consejos evangélicos. Es un buen momento para la revisión, para volver a afianzar los fundamentos. Si nos hemos hecho religiosos es porque hemos sentido una llamada de Dios a identificarnos especialmente con Él, con este género de vida y queremos vivirlo en fidelidad para ser profetas del medio del mundo de que la importancia no la tiene el tener sino vivir para Dios, eso es la pobreza, de que la importancia no la tiene el gozar sino vivir en Dios, eso es también la virginidad consagrada y que la importancia no la tiene una libertad absoluta y desmedida, confundida a veces con el libertinaje, que eso es precisamente la obediencia evangélica, el gran ejemplo que nos dejó Cristo. Pues queridos hermanos, no me quiero alargar muchos más en estas palabras de presentación, estamos deseando todos escuchar a nuestro señor arzobispo y con mucho gusto le recibimos y le agradecemos una vez más este servicio que hace a toda la diócesis, a CONFER y a los religiosos hoy también de una manera particular a través del canal diocesano de televisión. Muchas gracias. Después de esta introducción tan sabrosa que nos ha dado don Raúl, nuestro vicario de vida consagrada, pues ya prácticamente quedaríamos un poco en estos momentos, en este retiro de cuaresma para la vida consagrada, quedaría como una profundización en este camino hacia la Pascua, quedaría esta profundización para vivir lo que podíamos llamar con los sentimientos del corazón de Cristo. Es decir, desde el principio, la cuaresma nos ha llamado a todos a la conversión, conversión, que ahí podíamos aplicar un principio teológico muy conocido, que la conversión está ya pero todavía no. Esa famosa frase teológica cuando se habla de la escatología de los últimos tiempos que dice que ya se ha dado pero todavía no. Pues con la conversión, también podríamos decir con la santidad, con la humildad, pues será, pero todavía no, porque todavía tenemos mucho camino que recorrer y hasta que no se termine nuestra vida siempre estamos en tiempo de conversión. Si entendemos por conversión lo que dice precisamente tanto Juan, la espiritualidad juanea del cuarto evangelio, como lo que dice San Pablo. Mirad, para San Juan no se puede entender la conversión si no es mirando a Cristo, la dimensión contemplativa. El verbo estaba mirando al Padre. Y para San Juan convertirse es siempre volver una y otra vez nuestra mirada al Padre, esa mirada que nos ayuda verdaderamente a descubrir el amor de Cristo en la conversión. Recordemos, por ejemplo, a una gran consagrada que fue Santa Teresa de Jesús, que precisamente ella en esa mirada, contemplando un Cristo muy llagado, le dijo, así me has tratado, tú así me has tratado con tus pecados, Teresa de Jesús decide, pues dejar tanto locutorio, dejar a veces tanta actitud superficial y mediocre para centrarse en Cristo. Es decir, muchas veces en nuestra vida tenemos que romper, como nos decía don Raúl, tenemos que romper con todo aquello que no nos deja crecer en santidad. La otra dimensión de lo que es la conversión la tiene Pablo. Y Pablo enlaza con los profetas del Antiguo Testamento, que salen tanto en este tiempo de cuaresma, que sería arrancar el corazón de piedra para tener un corazón de carne. Mirad que esto fue lo que ya los profetas anunciaban, en que la nueva alianza sería escrita en un corazón de carne. Y ese corazón de carne es el corazón de Cristo que nos invita a cada uno de nosotros a vivir con esos sentimientos. Por eso vamos a situar este retiro de cuaresma. Cuaresma es un camino hacia la Pascua, es una olimpiada de amor. Vivimos la liturgia porque la liturgia es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Mirad, no puede haber ninguna espiritualidad cristiana ni de vida consagrada, sino parte de la Escritura, justaz y vez que bueno es el Señor, esa palabra que nos da vida, sino parte de la tradición viva de la Iglesia, donde aparecen los santos padres y donde aparecen realmente los testigos de la primera hora y donde realmente también se nos descubre y se ha vertido la mejor de las teologías que tiene la Iglesia. Por otra parte, tampoco podemos profundizar, si no es a través del magisterio de la Iglesia, que precioso, por ejemplo, y os animo a todos a leer el mensaje del Papa Francisco con motivo de la cuaresma, donde desarrolla una vez más la oración, el ayuno y la limosna. Y por otra parte, no puede haber una espiritualidad cristiana y de vida consagrada, sino bebemos de la liturgia, que es lo que yo he hecho desde estos retiros que os he dado a todos durante este año que cumplo precisamente estos días de mi estancia ya como arzobispo de Toledo, con vosotros, donde me siento en casa y me siento feliz, pues ahora que se cumple este año, los retiros que he dado siempre, siempre retiros tanto de Adviento, de Navidad como de Epifanía, todos los que he dado, he ido siempre a los prefacios. En este caso voy a ir a los cinco prefacios de cuaresma, aplicado a la vida consagrada, ese sería el retiro, y desde las claves que nos da y que nos ha dicho el Señor, en Mateo, cuando hemos, en la miércoles de ceniza, ha salido ya un poco, podríamos decir, hemos salido a vivir este tiempo santo de cuaresma. Cuaresma que es una preparación, es como el gran catecumenado que ha tenido siempre la Iglesia para prepararnos a renovar el bautismo en la noche de la vigilia de Pascua, que decía San Agustín que es la madre de las vigilias, la más importante, y de vigilia en vigilia, decía él, llegaremos al cielo. ¿Qué claves más os querría decir en estos momentos como de preparación? Mirad, hay también otros prefacios de cuaresma que están vinculados a los domingos según toca el Evangelio, las tentaciones, el ciego de nacimiento, la samaritana. Yo eso os propongo que vosotros en vuestras comunidades de vida consagrada los meditéis, los reflexionéis, en la clave que voy a hacer yo, que es un comentario muy sencillo a lo que significa lo que el Señor nos pide en estos momentos a cada uno de nosotros. Los prefacios de cuaresma los voy a comenzar en vez de comenzar el número uno, número dos, número tres, voy a comenzar por el último, que podíamos decir es el último que se incorporó, prácticamente no estaba en los clásicos, sino que se ha incorporado como casi todos los que se han incorporado tiene como aplicado todo lo que podíamos llamar el desarrollo y la espiritualidad y la teología de la Iglesia de los últimos años, sobre todo a raíz del concilio Vaticano II y tiene de una belleza que nos va a nosotros, a todos, a poner ya en camino para meditar este tema. El prefacio quinto de cuaresma se llama El camino del éxodo en el desierto cuaresmal. Estamos leyendo en el oficio de lectura todos en este tiempo de cuaresma el libro del éxodo. El cristianismo y la vida cristiana también se ha explicado en cierta manera como un éxodo, una salida de uno mismo, lo decía muy bien Raúl en la introducción, una salida de nuestro egoísmo, de nuestro pecado. Nos purificamos en el desierto, ahí estaría todo el tema del ayuno, penitencia, todo el tema también de lo que significa en estos momentos tener hambre de Dios y eso es el desierto que curiosamente se convierte en lugar de gracia como veíamos el primer domingo de cuaresma en Marcos. Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, por lo tanto una gracia inmensa le conduce al Espíritu Santo pero en el desierto es tentado, es curioso, nos conduce el Espíritu Santo pero esto es muy sencillo de explicar, mirad, todo lo que en nuestra vida es gracia, es don, es regalo, son las fuentes de nuestra vida en santidad y en entrega y en generosidad, también es lugar de tentación como es el desierto, como es la vocación, como es la vida comunitaria y fraternal, como es la oración, todo lo que es lugar de gracia se convierte también en lugar de tentación, no es que el Señor nos tiente, que como dice San Pablo no puede ser así, Dios no puede tentar, es más, como está diciendo precisamente el Papa Francisco, no hay que dialogar nunca con el diablo porque siempre nos puede, al diablo no hay que hacerle ni caso, pero es verdad que en este sentido podríamos decir que es precioso lo que nos viene a decir, todo lo que en nuestra vida es gracia, es lugar de gracia, lugar de encuentro con el Señor, también es lugar de tentación, somos tentados y esto aparece claramente en el tema de las tentaciones del primer domingo de cuaresma. Por eso estamos en este tiempo y luego el Éxodo nos lleva a la tierra prometida, ¿cuál sería la tierra prometida? La vida eterna, la santidad, el vivir la comunión con el Señor, o sea, decir, así explica también incluso orígenes la vida cristiana, es una salida de uno mismo, nos purificamos en el desierto de la vida y entramos también en lo que podíamos llamar y esto es precioso en la tierra prometida del amor de Dios, pero eso ocurre por ejemplo con el texto de Maús que es un texto de Pascua, en Maús Jesús camina como salen ellos también, hay una salida y en esa salida se purifican en el camino de la vida como un desierto y llegan a la tierra prometida de la Eucaristía, le diste pan del cielo que contiene en sí todo de leche, por eso los de Maús al partir el pan le reconocen al partir el pan, parece que el Espíritu Santo está ahí en sus ojos y le reconocen al partir el pan, por tanto el prefacio quinto de Cuaresma que es el que voy a tratar de comentar nos lleva primeramente a lo que explica teológicamente en un lenguaje más actual lo que es la Cuaresma, empieza así, ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual precioso para la vida consagrada y para todo cristiano que es la Cuaresma un itinerario hacia la luz pascual. Segundo, seguimos los pasos de Cristo, claro, la vida cristiana es seguir los pasos de Cristo en el sentido de que vivir esos sentimientos del corazón de Cristo que decíamos, arrancar de cuajo el corazón de piedra duro. La santidad es tener un corazón ilimitadamente bueno, que sea bueno siempre con todos y que sea siempre bueno abierto como el corazón de Cristo porque la bondad con alguna persona pues lo tenemos todos y alguna vez en la vida todos tenemos nuestro corazón don Tito pero ser bueno siempre y con todos es propio del corazón nuevo de la nueva alianza. Por tanto, éxodo itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo y aquí viene algo precioso que para nuestro tiempo en este retiro de pandemia, en este retiro todavía nos viene de maravilla para que sigamos como ha demostrado la vida consagrada y lo está demostrando con los pies en el suelo y el corazón en el Señor. Cuánta generosidad y cuánto agradecimiento tiene que daros la Iglesia a la vida consagrada desde todas las realidades por vuestro testimonio. Por eso dice seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Utilizar en este tiempo de cuaresma las plegarias de la reconciliación que hay dos. La primera fue la que promovió el Papa Pablo VI en el famoso año santo de la reconciliación y ha quedado ese preciosísimo prefacio de la reconciliación. Hay otra más pero habla por eso se potencia en la cuaresma las celebraciones comunitarias de la penitencia se pueden aunque ahora en nuestra situación pues no sé si podemos hacerla o se van a poder hacer guardando todas las distancias pero independientemente de eso es un tiempo de conversión y del sacramento de la penitencia recibirlo personalmente reconciliarnos con el Señor ¿por qué? porque somos pecadores y no hay que hacer un gran esfuerzo para ver que realmente todos somos pecadores la iglesia es pecadora el obispo es pecador todos los sacerdotes los consagrados es decir quien dice San Pablo que quien dice que no ha pecado es un mentiroso y ese sería el mayor pecado somos pecadores y por eso necesitamos de esta práctica cuaresmal para volver como el hijo pródigo al corazón del padre por tanto tres claves preciosas que nos van a subrayar lo que es la cuaresma itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo y Cristo es maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor que maravilla la cuaresma es una olimpiada de amor es ser reconciliados en el amor como nos decían también al principio en el amor a Dios y el amor al prójimo porque mirad el amor al prójimo es siempre la prueba de algodón de que estoy en Dios dime como amas a tu comunidad como te portas fraternalmente con las que están a tu alrededor dime como amas a la persona difícil y complicada que en todas las familias y en todos los lugares existe pero siempre tenemos que descubrir esta realidad me acuerdo que leyendo al padre llorente famosos libros que él tenía uno de ellos recuerdo que dice que le daba ejercicios espirituales a una comunidad de religiosas de México y que en aquella comunidad él percibió que había una o dos personas muy complicadas y difíciles pero dice él que aquella comunidad se portó con tanta caridad y con tanta fraternidad que dice el Señor las bendijo hasta con muchísimas vocaciones porque donde se ejercita la caridad y se da un testimonio comunitario Dios nos suele bendecir no hay duda de que hoy en la y siempre en la vida consagrada hay mucha santidad individual personal muchísima pero quizás deberíamos de plantearnos en esa humanidad reconciliada en el amor si nuestras comunidades si nuestra vida está reconciliada en el amor si somos realmente como comunidades como grupos aunque seamos pequeños con personas mayores pero somos realmente un testimonio del amor de Cristo reconciliadas en el amor sería precioso para vivir en este tiempo de cuaresma nuestra vida consagrada y ahora ya va a explicar el prefacio quinto de cuaresma que lo podéis tener también presente incluso podéis leerlo en el retiro podéis leerlo en algún momento de la oración o de la reflexión podéis leer estos cinco estos cinco prefacios pero fijaros lo que dice esto es precioso no dice tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo le llamo nuevo éxodo porque no es el éxodo del pueblo de Israel es un nuevo éxodo interior profundo a través del desierto cuaresmal siempre se ha llamado pues la cuaresma un desierto pero también un retiro es un desierto los secretos espirituales son una experiencia de desierto el desierto es todo aquello que se hace un encuentro con el Señor en silencio y oración que es lo que estamos haciendo nosotros en este retiro pero ese desierto ¿a dónde nos conduce? mirad los desiertos no tienen caminos porque hay que mirar al cielo hay que mirar a Dios los desiertos no son para vivir en ellos son lugares de paso puede haber alguna tribu que vive en el desierto pero normalmente nadie vive en el desierto son lugares de paso el desierto es siempre un lugar pobre de arena entonces tienes poco atractivos en sentido y uno tiene que vivir de fe y en el desierto siempre hay que esperar la noche para conducirse mejor los que se pierden en el desierto dicen que son conducidos mejor por la noche porque el cielo da suficiente pistas para seguir adelante llegados a la montaña santa anda qué bonito sería que en esta cuaresma la vida consagrada en vuestras comunidades en vuestra vida personal descubráis todos los montes que aparecen en la Biblia monte Sinai el monte de la transfiguración que es el Tabor la montaña alta que aparece también el monte Calvario el monte de Gesemaní o el huerto de Gesemaní todos esos lugares monte de los Olivos también llamado todos esos lugares podemos ser lugar de referencia porque nos dice que vamos caminando en este desierto a la montaña santa qué montaña santa caminamos nosotros hacia la muerte y la resurrección de Cristo esa es la montaña santa pero cómo tenemos que llegar a esa montaña santa con el corazón contrito y humillado cuando yo hablo tantas veces de que no creo más que en la santidad de los humildes y no creo en otra santidad más que en la de los humildes porque los soberbios no aman se aman y lo repito muchas veces hace unos días leyendo a San Agustín de pronto me encuentro con que dice uno de los de las columnas también de la iglesia decía San Agustín si quieres ser un hombre de oración un hombre santo tres cosas y digo yo a ver qué dice San Agustín primero sé humilde segundo sé humilde tercero sé humilde digo mira parece que que coincidimos vamos yo coincido con él claro es decir no existe ni puede haber progreso en la vida espiritual si la persona no se acerca al Señor con un corazón contrito y humillado tendremos pronto también que sale siempre en cuaresma la parábola del hijo pródigo qué diferencia hay entre uno y el otro aparentemente el más fiel es el que se queda en casa pero no tiene corazón contrito y humillado más bien es como el fariseísmo los que miran por encima del hombro a los demás eso no puede ganarse el corazón de Dios el soberbio lo huele Dios a kilómetros los soberbios no se huelen a kilómetros sólo pueden ganarse el corazón de Dios los que se acercan a él con un corazón contrito y humillado y termina este prefacio diciendo convocado para bendecir tu nombre ya tenéis el proyecto de la cuaresma que estamos empezando todavía como nos decía nos queda mucho tiempo cuál sería el proyecto para vuestra comunidad para vuestro instituto para vuestras realidades de vida consagrada convocar bendecir el nombre de Dios escuchar la palabra Shema Israel toda la vida de un cristiano tiene que estar determinada por la escucha escucha de la palabra de Dios y escucha del hermano también y experimentar con gozo tus maravillas se ha dicho como que la cuaresma es un tiempo de tristeza ahora como no vivimos nada pero antes siempre era eso el carnaval es la alegría el carnaval que antes se celebra antes de la cuaresma tiene como esa experiencia de complicidad con el mundo y luego viene la cuaresma a fastidiarnos la vida es la tristeza eso es mentira es mentira no existe más alegría que vivir la vida con Dios y el gozo y de hecho incluso en la cuaresma hay un domingo letare un domingo de alegría porque la iglesia y es un tiempo la austeridad nos da alegría lo que no nos da alegría es el pecado pero la austeridad nos da la alegría por lo tanto es experimentar con gozo tus maravillas como hace María que plan tan bonito para la cuaresma para cada una de vosotras y de vosotros y de vuestras comunidades religiosas es un tiempo precioso para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas y ahora sí ya pasamos al prefacio primero de la cuaresma y nos van quedando ya muy poquitos para meditar hemos visto la teología y la espiritualidad de la cuaresma por eso yo siempre voy a los prefacios porque sé que todo lo que quiere que vivamos la iglesia teológicamente y espiritualmente y pastoralmente lo vierte en la liturgia especialmente en los prefacios es que no puede decir la iglesia más ni puede decir menos muchas veces nos inventamos cosas y bien hay que ser muy creativos pero aquí está todo aquí está todo prefacio primero de cuaresma la santificación espiritual de la cuaresma todo es para ser santos y reprochables ante él por el amor y que es un santo decía la madre Teresa Calcuta otro Jesús quien deja pasar la luz de Dios eso es un santo se ha contado muchas veces aquello que me me comentaba una catequista que le preguntó a un grupo de niños que es un santo y aquellos niños se quedaron mirando a aquella catequista y era uno de los que más más era más así como más rabo la gratija le dijo a la catequista un santo es como las vidrieras el que deja pasar la luz de Dios precioso seguramente que en la parroquia de su pueblo o en donde iba a la catequesis habrá visto como en todas las vidrieras que había santos y vean que los santos que esas vidrieras tienen una característica que dejaban pasar la luz pues eso es un santo el que deja pasar la luz de Dios vamos a ver qué dice sobre la santificación la santificación espiritual de la cuaresma si alguno quiere decir cuál es la santidad de la cuaresma puede decir pues mira pues la misma que de las vientos que la misma de la pascua porque uno tiene que ser santo las 24 horas del día y tiene que ser santo siempre es reprochable ante él por el amor la santidad que no significa que los santos no tengan defectos cuidado hay por ahí un libro muy bueno los defectos de los santos donde habla de que los santos tienen muchos defectos si uno piensa por ejemplo cuando la iglesia canoniza San Pío X dicen que tiene un genio pero en un momento le pegó un cusuncuantazo a una hermana está en el proceso de canonización por lo tanto era el genio de armas tomar y luego fumaba también rapé que es una cosita rara en aquello momento porque era un era un poco para si varita pues se lo fumaba y es santo y muy santo y los santos tienen sus defectos y sus fallos y sus pecados ahora ha prevalecido en ellos la caridad y no han pactado nunca con los defectos ni con la mediocridad eso es un santo el que no ha pactado nunca con la mediocridad por eso dice el prefacio primero de cuaresma que estamos ya leyendo nuestras eucaristías en la misa de cada día por él por la cuaresma concedes a tus fieles y también por Cristo anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales que bien lo explicaba Raúl al principio por eso hemos complementado este retiro es decir nosotros los sacramentos pascuales por eso durante la cuaresma habitualmente no sé que sea una cosa excepcional no se dan por ejemplo los sacramentos en la cuaresma de iniciación cristiana el bautismo ni la primera comunión ni tampoco las confirmaciones no sé a no ser que sea una cosa extraordinaria la que estamos viviendo en tiempos de pandemia pero realmente no será ¿por qué? porque son los sacramentos pascuales están siendo preparados para el gran sacramento que será vivir la eucaristía en la vigila de Pascua ¿no? entonces y también el sacramento pascual que vivimos todos son sacramentos pascuales sobre todo es el sacramento del perdón de los pecados el sacramento que vivimos es el perdón de los pecados todos los sacramentos son nos purifican sobre todo por eso los grandes sacramentos que nos purifican son por supuesto el sacramento de la reconciliación en la confesión la penitencia y el sacramento de la eucaristía ¿por qué nos tenemos que purificar en el desierto decíamos antes de la vida para que nos dedicamos con mayor entrega ¿a qué? a lo que tiene que ser la vida de un cristiano los dos pulmones un cristiano tiene que tener como corazón el corazón de Cristo que nos habla del amor del Padre y nos da el Espíritu Santo que forma a nosotros los sentimientos del corazón de Cristo pero tiene que el corazón cristiano respira con dos pulmones y solo con dos pulmones y si no respira uno de los dos está asfixiado y lo dice aquí la oración y el otro la caridad fraterna si vuestras comunidades de vida consagrada religiosas si vuestras parroquias y nuestras realidades no viven estas dos realidades estaremos asfixiados por la oración vivimos la pasión por Cristo el enamoramiento quien deja de orar Dios acaba siendo nadie a mí cuando a veces me viene una persona que lleva dos años en crisis un año en crisis que no sé cuánto que está pensando planteado que tiene en todas sus realidades siempre la primera pregunta que le hago es cuánto tiempo hace que nos reza uy dos o tres años pues estás muerto claro es un cadáver se lo decía Juan Pablo II el cristiano que deja la oración está en el laboratorio del alto riesgo está en el alto riesgo ¿por qué? porque la oración es la respiración de la esperanza y la respiración del amor es más a mucha oración mucha esperanza a poca oración poca esperanza a escasa oración escasa esperanza por eso cuando incluso muchos cristianos ante la situación que vivimos o ante la realidad que se está viviendo que es de crisis generalizada y que tenemos que tener por supuesto los ojos puestos en el Señor y el corazón pero los pies en el suelo cuando están tan desesperanzados yo digo esta persona no tiene vida de fe no reza que mal está todo que mal está todo usted no tiene ninguna esperanza usted la virtud teologal de la esperanza no la tiene por lo tanto usted no tiene ninguna unión con Dios usted lo que está es viendo mucha televisión o viendo muchos programas o viendo muchos temas de tal y usted está metidito pero eso no es la fe eso no es la esperanza teologal cuando uno vive en Dios es otra cosa por eso dedicado a la oración y a la caridad fraterna mirad donde no nos debería ganar nadie a la iglesia sería en la caridad fraterna y no nos gana por mucho que diga los pobres deberían ser nuestros preferidos los que sufren debemos de estar en todas las en todos los lugares donde hay sufrimiento donde hay dolor donde se sufre ahí tenía que estar la iglesia no nos gana nadie a caridad fraterna no nos debe ganar nadie ya mucho quisieran muchos de esas instituciones que tuviesen por ejemplo caritas formadas o manos unidas no existe ninguna cofradía que no tenga una dimensión caritativa o no existe absolutamente ninguna institución en la iglesia no nos deberían ganar nadie a la iglesia en caridad fraterna y eso será lo que dará lugar a la auténtica evangelización entonces dedicados a la oración y a la caridad fraterna por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida mirad Santa Isabel de la Trinidad lo decía muy bien Cristo vive en nosotros todos sus misterios la Navidad Nazaret pasión resurrección todos los misterios los vive con nosotros por eso para un cristiano todos los días cuarema y todos los días Navidad y todos los días es Pascua y todos los días es pasión quien no tiene experiencia cada día cada día de esta realidad yo lo repito mucho a los jóvenes que el misterio pascual es como cuando se mezcla el café con leche ya no se puede separar esta mañana cuando hemos desayunado hemos puesto un poquito de café un poquito de leche cuando tú ya mezcles café con leche ya no lo puedes separar ni sabes dónde comienza el café ni cuando comienza el café antes sí pero ¿por qué? pues esto es un poco lo que es también un símbolo sencillito de lo que es nuestra vida por eso podemos estar viviendo en el tiempo de Pascua el lunes de Pascua el martes de Pascua un drama tremendo de pasión porque tenemos un cáncer porque hay un problema gordo y podemos estar viviendo en cuaresma una consolación completamente por lo tanto con una vivencia fuerte de la Pascua porque está todo vinculado está todo unido ¿no? por lo tanto son los misterios que nos dieron nueva vida la celebración de los misterios son los sacramentos que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios tampoco se puede decir mejor lo que es la cuarema vivir en plenitud como hijos de Dios las consagradas y consagrados que seguís este retiro organizado desde la Confer y también desde la Vicaría de Vida Consagrada de nuestro Arzobispado de Toledo podríamos pensar si realmente vivimos en plenitud como hijos de Dios eso es nuestra vida somos hijos de Dios mirad lo repito hasta la saciedad los hijos buenos suelen ser buenos hermanos y los hermanos buenos suelen ser buenos hijos los malos hijos nunca son buenos hermanos y los malos hermanos no suelen ser buenos hijos lo digo esto porque está unido filiación y fraternidad porque a veces vemos vidas comunitarias vida fraternal decimos y como se hay pues tenemos aquí muchas semanas que son hijas de Dios muy espiritual muy piadosa pero luego vive en la fraternidad uno mucho santa Teresa de Jesús que no lo terminé de contar decía siempre cuando le decían es una monja muy contemplativa muy orante no sale de la capilla decía ella que lo demuestre que es así de vida de oración y de unión con Dios que lo demuestre en la vida comunitaria porque realmente vive la caridad fraternalmente no se dejaba pasar esta santa Teresa de Jesús que era la mujer más grande de la historia no dejaba ella ni un instante de tener los pies en el suelo por lo tanto que es la cuaresma llegar en plenitud a ser hijos de Dios pues terminamos con los dos últimos prefacios me queda el prefacio segundo tercero y cuarto perdón me quedan estos que vamos a verlos enseguida segundo que es el tiempo de cuaresma en el prefacio segundo habla de la penitencia espiritual también lo adelantaba un momento mirad la penitencia no es más que todo lo que yo amo soy capaz de sacrificarme por ello y cuando una persona se sacrifica por algo que ama su corazón y su amor tiene sello de autenticidad mirad yo eso lo repito mucho a los jóvenes ¿por qué creemos todos en el amor de una madre? me he encontrado muy pocas veces en mi vida gente decepcionadas con el amor de una madre muy poca gente pero ¿por qué creemos todos en el amor de una madre? porque se sacrifica por nosotros cuando uno es joven y es pequeño no sabe nunca por qué a su madre le gustaban siempre los flanes rotos la peor comida nunca tenía hambre cuando había poca comida siempre comía de pie hasta cuando uno ha sido mayor ¿y por qué el amor de una madre nunca nos decepciona? porque es un amor que nos dice que nos quiere sacrificándose por nosotros ese es el sentido de la penitencia no es fastidiarlo de tal manera que una madre se levanta a las 5 de la mañana le prepara el desayuno a su hijo que se va a la universidad o sea donde sea y está allí ¿no? y hace ese sacrificio pero cuando ya el hijo es mayor y tal no se va a decir pues mira me levanto a las 5 de la mañana por fastidiarme pues no ya no tiene sentido lo que da valor a la penitencia es el amor con que lo hago y con lo que lo expreso por eso dice preciosamente prefacio segundo de cuaresma la penitencia espiritual así se llama porque has establecido generosamente este tiempo de gracia por lo tanto la cuaresma es un tiempo de gracia tiempo de gracia ¿para qué? y otra vez repite lo mismo el prefacio para renovar en santidad a tus hijos necesitamos la práctica cuaresmal vamos quedando muchas veces en nuestra vida con lo de siempre hemos perdido el fervor el amor primero a veces vivimos en una clave de desánimo de desaliento de desconfianza esto que es santa a veces repito las tres más claras que crea el diablo es la D del desaliento la D del desánimo y la D de la desconfianza Dios nunca crea desaliento ni desánimo ni desconfianza eso lo crea siempre el maligno para renovar en santidad a tus hijos y ahora viene ya por último podíamos decir en que los prefacios explican lo que son y lo que es la cuaresma por cierto lo mismo que unos ejercicios espirituales por eso alguien ha llamado a la cuaresma los ejercicios espirituales en la vida ordinaria porque prácticamente es lo que dice San Ignacio en sus ejercicios para que libres de todo afecto desordenado ah entonces existen afectos desordenados pues claro como existen afectos ordenados ¿cuál sería la forma que triunfe en mi vida los afectos ordenados ¿cuáles serían los afectos ordenados? los que me lleva a vivir la caridad esos son los afectos ordenados no le va a pedir Dios que no ame a sus hijos por ejemplo un padre o una madre o que ame a mi parroquia o que quiera a mi comunidad entonces un afecto ordenado ¿qué sería un afecto desordenado? pues los afectos desordenados son aquellos donde prevalece mi propio yo mi egoísmo mi interés eso es un afecto desordenado tiene un desorden y es muy fácil que se nos meta en la vida espiritual por eso necesitamos en la cuaresma lo mismo que en los ejercicios espirituales un discernimiento espiritual para que nos ayude a descubrir si nuestros afectos son ordenados o son desordenados a nosotros nos lo contaba el jesuita cuando estaba yo en el seminario de Cáceres nos lo comentaba el jesuita al padre Sevilla nos lo explicaba de una manera muy bonita dice mirad cuando se lanzó el Apolo 13 desde la tierra era una nave y era muy fácil que se perdiese por el espacio ¿por qué? porque si se en cualquier momento se desordenaba podía perderse en vez de llegar a la luna no sabía dónde iba y se pierde y se muere ¿cuál era la clave de los que estaban en la tierra? procurar que no se desordenase que tuviese claro dónde iba lanzada el Apolo 13 y que tenía que llegar para que no se desordenase para que no perdiese el rumbo porque es muy fácil perderse el rumbo y a veces en nuestro desorden afectivo lo que estamos haciendo es echando agua bendita hoy esta persona esta persona es muy valiente sí valiente pero también lo que tiene es un se desahoga bien y está pegando en la cresta a todo el mundo cuando debe ser más humilde más humilde de corazón no, no es muy valiente muy valiente porque sea menos valiente y falte menos a la calidad porque a veces nos pasa eso por eso es tan importante en nuestra vida que lo que me mueva sea el amor de Dios y eso es un afecto desordenado el afecto ordenado el centro Cristo su corazón el afecto desordenado soy yo el centro y que pasa cuando uno tiene un afecto desordenado que es como un planeta que quiere que todos los satélites todo el mundo gire en torno a él eso pasa mucho en las comunidades y pasa mucho en la vida consagrada y en las familias hay algunos que quieren que todo gire en torno a él como brote de olivo en torno a esta persona todo en torno a él eso es un afecto desordenado que no lleva el orden de la caridad que no lleva el orden por eso los ejercicios espirituales como la cuaresma es un buen ejercicio un buen podríamos decir ponerse a remojo en Dios para descubrir donde tengo puesto mi corazón cuando tú te levantas por las mañanas que te hace vivir en quien piensas cuál es lo que te hace inmensamente feliz qué es lo que te ayuda a vivir a ponerte en funcionamiento en marcha mi dinero mi prestigio mi poder de modo que libres de todo afecto desordenado mientras se ocupan de las realidades temporales porque tenemos que también ocuparnos de todo lo temporal no dejen de acerirse sobre todo a las realidades eternas es decir esto es un poco pero es precioso libres de todo afecto desordenado tenemos que llegar a la pascua libres de todo afecto desordenado con el corazón puesto en el Señor para acerirnos a las realidades eternas esto sí que qué bien lo vivía el pueblo sencillo cuando llegaba la cuaresma cuánta gente cuántas familias humildes se dedicaban pues a las cosas de Dios y decían que había que dejar muchas cosas paganas que teníamos porque en el fondo a veces se nos van metiendo cosas que no son todo lo que deberían de ser y no nos ayudan a crecer espiritualmente en nuestra vida consagrada en nuestra relación con Dios el prefacio tercero de cuaresma habla de lo que significa los frutos de la abstinencia esa abstinencia que sabéis que es todos los viernes de cuarema que es ese recordatorio de no comer carne como significación de que estamos celebrando la pasión del Señor es una manera de recordarlo cuando era pequeño me acuerdo y mi madre me ponía el potaje todos los viernes o los miércoles de tenita y decía mira un potaje hoy no se come carne es una forma y por qué no se come carne porque es un recordatorio una memoria de la pasión de Cristo no es porque podía ser bien es un recordatorio de hecho el Papa Pablo VI en penitemi recomendaba a ser posible que la abstinencia fuese todos los viernes del año lo que pasa que decía que en cuaresma obligatorio y los demás días del año de los viernes se podía hacer otra cosa una limosna o otra penitencia pero fijaros que bonito dice lo que dice la iglesia sobre la abstinencia tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros pecadores dominásemos con ello nuestro orgullo estamos repitiendo hasta la saciedad lo que es la cuaresma es un dominar nuestro orgullo la cuaresma nos tiene que hacer humildes al meternos en remojos en el corazón de Dios e imitemos tu generosidad dando de comer a los necesitados anda aquí aparece la limosna está apareciendo continuamente como nos decíamos al principio la oración el ayuno para que lo que decíamos de la limosna penitencial que hemos hecho este año toda la archidiótesis pensando en nuestros mayores en nuestra residencia de mayores la limosna penitencial que se hará a nivel personal a nivel comunitario se hará a nivel por ejemplo también de las parroquias las comunidades religiosas para eso que vaya como no de una manera a todos las personas necesitadas porque lo que hacemos cuando cuando dominamos nuestro orgullo y cuando damos una limosna cuando imitamos su generosidad es dar de comer a los necesitados es la traducción que hace actualmente el emisal romano de este prefacio otra vez se decía imitando así tu generosidad con los más pobres es lo mismo en el fondo viene a decir que cuando yo hago o me tengo la abstinencia o lo que trato de hacer es imitar al señor que es generoso con los necesitados y con los pobres y ya sí que termino prefacio cuarto de cuaresma los frutos del ayuno es muy hermoso este último texto ya para terminar este retiro organizado desde la confer desde también nuestra vicaría de vida consagrada pensando en la vida consagrada en esta cuaresma pero pensando también en todos puede haber muchos sacerdotes que no han podido hacer su retiro que lo quieran sumarse o muchos laicos sabéis que todo lo que hacemos siempre está abierto como el corazón de Cristo a todas las personas que quieran tener una experiencia profunda de Dios fijaros lo que dice preciosamente este prefacio de cuaresma cuarto los frutos del ayuno mirad yo siempre explico el ayuno como la poda como la poda precisamente cuando se poda el olivo o se poda la vid las viñas ¿para qué se poda? ¿para matar la viña? ¿o para matar perdón la vid? para matar el olivo no hombre la poda es siempre que se cortan las ramas para que nos centremos en lo fundamental de la vida y la vida no se nos vaya por la rama la savia no se nos vaya por la rama ni por tonterías eso significa el ayuno es una poda por eso a mí la expresión que lo dice Jesús en el Evangelio cuando habla de la vida y los sarmientos los sarmientos se cortan pero nadie diría o están cortando ese pobre este hombre no tiene ni idea fíjate tú con lo frondosa que está esa viña esa viña la cortan porque llegará ya el momento de salir otra vez vida nueva sabia nueva y eso es el ayuno el ayuno por supuesto mucho menos el ayuno será farisaico cuando uno ayuna y se pone mal la cara para que descubran los demás que los demás ayune eso no tiene ningún valor como una madre una madre le complace ver a su hijo comiendo y dice ¿cómo coma mi niño? que bien me come como también le complace diciendo mi niño se sacrifica mucho niño pobrecito diabético y no puede comer chuches porque se le va la vida pero eso significa el ayuno no ayunamos para fastidiarnos ni porque a Dios le gusta que yo me fastidie cuidado con todo ese tipo de cosas porque acabamos haciendo a un Dios que parece que lo que más le gusta de nosotros es que nos fastidiemos eso hay que tener cuidado Dios es padre y un padre que a sus hijos quiere ni les permite angustiarse ni quiere que suframos por sufrir ahora si yo como una operación San Francisco de Sales también pone ese ejemplo si una persona tiene que hacerse una operación delicada Dios es como ese cirujano pero si la cirugía me la hace mi padre no tengo miedo porque solo me va a hacer sufrir lo necesario para que sea capaz de superar esa dificultad pero cuidado con plantear la imagen de un Dios que parece que lo que quiere es que a ver a ver como lo fastidia a ver como estamos sufriendo más que bien que no lo merecemos no lo merecemos ni usted habrá gente pero es que yo no puedo andar por ese sentido eso es un sentido de culpabilidad dice el texto de los frutos del ayuno tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones pasiones malas afectos desordenados porque hay pasiones que son buenas la pasión por Cristo es buena la pasión por la iglesia es buena la pasión por los pobres es buena la pasión por la santidad es buena la pasión por la evangelización es buena pasiones desordenadas y eso el ayuno corporal lo refrena lo encauza como el Apolo 13 para que llegue a su destino eleva nuestro espíritu a veces en las comunidades cuando se cumpla bien el ayuno que muchas de ellas lo tienen desde sus propias constituciones como eleva el espíritu nos da fuerza y recompensa es curioso pero fuerza para seguir y fuerza para vivir nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro pues esto es queridos hermanos y hermanas de la vida consagrada lo que yo quería compartir con vosotros y con todos los que a través de este milagro que es nuestro canal diocesano y que llega a tantos lugares o de Youtube que hay cientos de entradas de todo el mundo pues queremos un poco compartir con vosotros este tiempo de cuaresma es un tiempo para vivir en la alegría de la conversión en condiciones normales después de la meditación cuando se puede hacer el retiro presencial pues nos retiraríamos a la capilla o expondríamos el santísimo sacramento para poder dar vueltas en nuestro corazón a todas estas palabras luminosas para la mente y que caldean nuestro corazón para seguir con más fidelidad a Cristo que nos acaba de decir nuestro señor arzobispo al que agradecemos siempre su disponibilidad y su palabra autorizada la más autorizada él es Cristo el medio de la diócesis que hablaba siempre con autoridad yo invito a las comunidades religiosas que han estado siguiendo este retiro a que ahora puedan retirarse a su capilla o a su oratorio y que ante el santísimo sacramento tengan un rato de oración y a los que no podamos hacerlo porque no tengamos en casa el santísimo sacramento pues que busquemos nuestro rinconcito para rezar interiormente que el señor les bendiga a todos para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueve Señor muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme sin tu amor y en tal manera que aunque no hubiese cielo yo te amara y aunque no hubiese infierno te temiera y aunque no hubiese infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera lo mismo que te quiero te quisiera te quiera Gracias por ver el video